Voy a decirles unas cosas Aunque digan los metados música infernal A mí esta música es la que me hace soñar ¡Aviéntense todos! No debe haber un solo cuate que se quede ahorita sin bailar Demonstraremos a los viejos que amargados todos y todos están Aunque digan los metados música infernal A mí esta música es la que me hace soñar ¡Aviéntense todos! ¡Suscríbete al canal! ¡Aviéntense todos! ¡Aviéntense todos! ¡Aviéntense todos! ¡Adiós!